Robin Revilla Eres muy hermosa tú, tus ojos verdes lindos Me hechizaron desde el día en que me enamoré de tu querer Eres como el cielo azul, inmensa, grande y pura Llena de luz y color, hermosa como tú no hay dos Tus labios lindos quisiera besar Y entre tus brazos despertar Sabrás que siempre contigo soñé Podré decir cariño que yo siempre te amaré Juntando nuestros cuerpos como siempre lo esperé Mujer hermosa Tú eres todo para mí Mujer hermosa Tú eres todo para mí Eres muy hermosa tú, tus ojos verdes lindos Me hechizaron desde el día en que me enamoré de tu querer Eres como el cielo azul, inmensa, grande y pura Llena de luz y color, hermosa como tú no hay dos Tus labios Tus labios lindos quisiera besar Y entre tus labios lindos quisiera Y entre tus brazos despertar Mujer hermosa Sabrás que siempre contigo soñé Mujer hermosa Ya, te lo haces Tú eres todo para mí Mujer hermosa Tú eres todo para mí Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos cumbiendo el mundo